¡Hey! Hola mis niños, muy muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y listos para trabajar y comenzar un nuevo día. Hoy es viernes 24 de septiembre del 2021 y aquí está nuestra amiga Jessy Lavacrita que nos está enseñando el día viernes, ¿verdad? Y pues bueno mis niños, es el quinto día de la semana, es el último día que trabajamos y vamos de fin de semana. Sábado y domingo son para descansar y para jugar, divertirnos en familia y el próximo lunes nos estaremos viendo de nuevo en nuestras clases. De acuerdo, recuerden que el día de hoy nos vemos en nuestra sesión de Meet a las 11 de la mañana con camarita encendida y micrófono apagado, ¿verdad? Recuerden que les pedí su varita mágica, les pedí su plastilina y vamos, tenemos unos temas pendientes por platicar, ¿verdad? Recuerden que también el día de hoy tienen que enviar sus evidencias de trabajo para ver cómo están trabajando, ¿verdad? Y al igual mis niños, este mensajito quiero mandárselo especialmente para Elías Moreno, porque es pequeñito, está un poquito enfermito, pero yo sé que si a todo mundo le mandamos un fuerte abrazo y un beso a Elías se va a recuperar pronto. ¿Me ayudan? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Un beso para Elías, recupérate mi niño, ¿sí? Y pues bueno, así que vamos a empezar a trabajar manos, manos a la obra. Muy bien mis niños, voy a empezar con el super pase de lista. Y para este pase de lista quiero que aplaudan, un aplauso va a quedar listos, comenzamos. Vamos a empezar con nuestro pase de lista. Y empezamos. Elías Moreno Mario. Perfecto. Ay no, a Gutiérrez Romo. Muy bien. Fernando Robles Díaz. Excelente. Carla Camila Santillán. Muy bien. Elías Hernández Martínez. Perfecto. Isaac Ramírez Pardo. Muy bien. Natalia Almazán Ruiz. Excelente. Minos Lava Romo. Muy bien. Y Rodolfo Vega. Muy bien. Muy bien mis niños, estamos todos completos. Yo soy Miss Andy y todos el día de hoy aplaudimos. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, quiero que estén bien sentaditos, así como Miss Andy, con espalda derechita, piernas juntitos, pies juntitos y listos para trabajar. ¿De acuerdo? Y el día de hoy vamos a trabajar con nuestro super Teddy matemático. Así que vamos a dejar descansar un ratito el Teddy prescriptible. Vámonos por nuestro Teddy matemático que es de color naranja. Naranja, naranja. El Teddy matemático. Teddy matemático es de color naranja. Y la primera actividad del día de hoy, mis niños, corresponde a la portada del Teddy. ¿Ya vieron? ¡Wow! Es un oso. Está genial, ¿verdad? Es un oso. Teddy matemático 2. ¿Verdad? Y dice aquí que tiene que poner con ayuda de sus papitos su nombre, el grado en que van, que es Kinder 1 y el ciclo escolar, que es 2021-2022. ¿De acuerdo, mis niños? Y después colorearán a su Teddy. ¿De qué color les gusta el Teddy? Del color que ustedes quieran, lo colorean, pero bien, bien bonito. ¿De acuerdo? Y esa sería nuestra primera actividad correspondiente al día de hoy. Súper fácil, ¿verdad? Muy, muy bien. Ahora vámonos a nuestra segunda actividad y nos vamos a ir a la página número 1. Y esta es nuestra página número 1 del Teddy matemático. Pueden observar y vamos a escuchar indicaciones. Dice, número, la familia principal. Nosotros seremos tus amiguitos durante este ciclo escolar. Yo soy Martín. Yo soy Monse. Yo soy Jorjito. Yo soy Gala. Yo soy Elenita. Yo soy Gina. Yo soy Adi. Yo soy Pame. Yo soy Tito. Y yo soy Poncho. Escucha tu maestra. Escucha tu maestra. Cuenta los deditos de cada personaje y aprende el número que los conceptualiza. Colorea y muestra con tus dedos tu edad. ¿De acuerdo? Vamos antes que nada a contar a nuestros amiguitos. Ya les dije el nombre. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tenemos diez amiguitos aquí. Me va como nuestros diez deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, estos amiguitos nos van a estar enseñando los números durante este ciclo escolar. Espero que ya logren identificar algunos números ustedes, mis niños. ¿De acuerdo? Entonces, Martín tiene el número uno. Monse tiene el número dos. Jorjito tiene el número tres. Gala tiene el número cuatro. Elenita tiene el número cinco. Gina tiene el número seis. Adi tiene el número siete. Pame tiene el número ocho. Tito tiene el número nueve. Tito tiene el número diez. Ahora, mis niños, con sus crayolas, van a colorear a cada uno de nuestros amiguitos. Colorean sus caritas, su cabello y su ropa. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ustedes díganme cuál es su edad. ¿Tres años? ¡Guau! 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 ¡En serio! ¡Padrísimo! Son unos niños muy grandes, ¿verdad? Mis Andi, ¿cuántos años creen que te lo decimos en la videollamada? Nos preguntamos nuestra edad. ¿A qué edad? ¡Perfecto, mis niños! Y así terminaríamos nuestra segunda actividad del día de hoy. ¡Súper fácil, ¿verdad? ¡Excelente! Y la tercera actividad es correspondiente a nuestro manual de grafomotricidad. Vamos a colorear y a remarcar la figura que corresponde. ¿De acuerdo? Y así terminaremos nuestras tres actividades correspondientes al día de hoy. ¡Súper fácil, ¿verdad, mis niños? ¡Muy, muy bien! Y para finalizar nuestra semana del día de hoy, para ustedes tengo un cuento. ¿De acuerdo? ¡Vamos a poner atención y después en su cuadernito es como una actividad opcional! ¿De acuerdo? Dibujarán qué les gustó del cuento. El cuento se llama Come Juguetes. Come Juguetes. Dice. El otro día le pasó algo terrible a mis juguetes. Ocurrió mientras estaba en la escuela. Me lo contó Berk, el pato. Come Juguetes. Come Juguetes. ¿Verdad? Una cosa extraña entró a mi cuarto. Parecía una papaguada y nadie le hizo caso. Se le deslizó hacia orejitas. Y luego... Se lo tragó. Se lo tragó. La cosa tomó la forma de orejitas. Y cuando los muñecos lo vieron, se dieron cuenta que era... ¡Un Come Juguetes! En ese momento estalló la locura y mis juguetes huyeron hacia el otro lado del cuarto. ¡Ahhh! 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 Así gritaban. ¡Ahhh! Todos se escondieron súper bien. ¿Ustedes creen? ¡Ahhh! 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 Pero él comió juguetes e encontró a plumas y... ¡Glam! ¡Glam! Y acabó con un gordón de un bocado. ¡Glam! 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 Con la panza llena se quedó dormido. ¡Glam! ¡Glam! Shhh! ¡Glam! ¡Glam! Ante la mirada inquieta de los juguetes escondidos en el librero. «¡No esperemos a que se despierta, ¡ataquémoslo ahora!» susurró Leo. Yo también voy, murmuró Verda. Pero Leo respondió con enojo. ¡Tú te quedas! Aunque eres un trapo viejo y sucio y hueles mal, eres el consentido. Vas a estorbarnos. Y salieron de golpe. ¡Ahora al ataque! El problema fue que Leo pisó la trompa de Dodo y eso provocó que Tigrito tropezara con un tiburoncín quien golpeó a Thor, que le enterró su cuerno a Supermuñeco. En pocas palabras, despertaron al comejuguetes y se los tragó uno por uno. ¡Clam, clam, clam, clam! ¡Clam, clam, 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 clam! El monstruo se era grande, grande, grande como un elefante. Sí, aquel como un tigre, fuerte como un toro, doraz como un tiburón, rápido como un superhéroe y tenía hambre de león. ¿Vamos a ver? ¡Guau! Entonces, se abalanzó sobre el cofre de juguetes el único lugar lleno que no había revisado. Adentro se ocultaba el resto de mis muñecos. ¡John! Exclamó el comejuguetes con la boca bien abierta. Fue entonces cuando Verde Pato se arrojó a la garganta del muso. Al comejuguetes le supo raro. Parece que a Verde no le gustó. ¡Qué extraño! ¡Es mi juguete favorito! Me consuela cuando estoy triste y seca mis lágrimas. Cuando me enfermo, lo abrazo con fuerza y cuando me duermo, le chupo una esquinita de su gorro. Nunca se separa de mí. Mis papás no han podido lavarlo. Me gusta su olor. Hablaba vieja. Y que creí que al monstruo al comejuguetes le empezó a rechinar la plaza. Blah, 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 blah. Estaban ahí todos los juguetes ahí, revueltos. Aunque asquerosos, mis juguetes, mis amigos, estaban tan felices cuando el comejuguetes los devolvió. Blah, 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 blah. Que decidieron no bañarse. ¡Cuchen! Así evitarían que otro monstruo se los volviera a tragar. Blah, 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 blah. Aunque a mi mamá y a mi papá no les gustó esa idea. Y todos a la lavadora. Bueno, menos Berk el padre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado, mis amigos. Si no, lo volvemos a leer en nuestra sesión. ¿Les parece? Pues que tengan un excelente fin de semana, mis amigos. Los quiero mucho. Manden sus evidencias para ponerles un súper, 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 súper like. ¿De acuerdo? Me mando un beso. Cuídense mucho. Me cuentan qué hicieron en su fin de semana. ¿Va que va? Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!